La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es un combate. Gracias por ver el video.